Música Por disposición oficial las playas de Herrero están cerradas Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19 Quédate en casa y invita a contágenos Gobierno del Estado Si sanitaria por coronavirus o COVID-19 Quédate en casa y invita a contágenos Gobierno del Estado Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19 Quédate en casa y invita a contágenos Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!